Cultura, política, salud, economía, educación, de esto y mucho más, hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar, esta es a la que no quitas más el sueño, a que buscas su libertad. Esta es la que nunca se rinde, esta es la que siempre responde, esta es la que busca felicidad. ¡Buenos días! Hola, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio noventa y cuatro FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. Y en esta oportunidad hablaremos sobre el teatro desde un enfoque integral. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp siete ocho de siete setenta y nueve setenta y nueve tres. Mi invitado de hoy es un importante artista boliviano, es el señor Huáscar Vega Ledo. Estudió cuatro años en el teatro en la Escuela Nacional de Teatro de Caracas, Venezuela. En la Escuela presentó varias obras como actor en diversos escenarios. El escenario más relevante fue en el Magno Teatro Teresa Carreño. Ganó dos premios en el tercer festival de teatro breve como actor y dramaturgo con la obra Bajo las Aguas. Y ganó una beca para estudiar dramaturgia en la Fundación Rómulo Gallegos. Como titiritero participó de una gira por casi toda Venezuela recorriendo las rutas del libertador Simón Bolívar con el grupo teatral La Luciérnaga. En Bolivia participó como actor de reparto en la película La Calle del Poeta del director Diego Torres. También participó como actor en la obra Juana Zurduy de Padilla del dramaturgo Julio de la Vega con el grupo teatral nacional popular del afamado Eduardo Cacias. Oscar, buenos días, un gusto tenerte en el programa Mujeres en Radio. Tus saludos, por favor. Muy buenos días, Ejelín. Muy buenos días, querida audiencia. Muy contento de poder transmitir mis sentires y mis saberes a través de este medio. Y un saludo cordial a toda la audiencia y a todos los terráqueos que nos están oyendo porque nos oyen aparentemente en toda la tierra. Gracias, Ejelín. Sigue. Sí, muchísimas gracias, Oscar, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, cuéntanos un poco cuánto tiempo viviste en Venezuela, cómo llegaste a Venezuela, luego viniste aquí a Bolivia. Tal vez algo muy corto para conocerte un poco más. Bueno, hablar de tiempo no ha sido un tiempo continuo, pero ha sido un tiempo largo. Bueno, prácticamente toda mi juventud la he vivido en Venezuela. Me fui allá y estudié, trabajé, etcétera. Y siempre anduve regresando a Bolivia, pero por decir algo, regresaba un año y luego me volví a Venezuela cinco años. Y así, sumando, deben ser unos 30, 35 años que he vivido en Venezuela. Guau, guau, o sea, prácticamente entonces tienes ese gusto, has adquirido gustos, costumbres venezolanas también. Muy interesante esta tu etapa profesional y de vida, Oscar. Bueno, ahora nos vamos a hablar sobre el teatro. A ver, tú lo manejas el teatro, tienes un enfoque desde una mirada integral. ¿Cómo podemos definir eso? ¿Cómo podemos definir el teatro desde un enfoque integral? Bueno, de alguna forma es sencilla. El teatro siempre fue integral, o sea, siempre nació integral. Lo que pasa es que cada vez es más integral. El teatro reúne varias artes, o sea, es decir, es danza, es movimiento, es voz, es canción, canto. Pero siempre ha reunido todas las artes y es hasta de alguna forma también pintura, porque a veces uno se congela en los movimientos para poder dar un elemento pictórico al espectador. Siempre ha sido integral y siempre ha tratado de mostrar la vida a los demás. Lo que pasa es que de alguna forma eso estaba dirigido, o sea, era hecho por los poderosos para la plebe, pero siempre ha sido integral. Ahora actualmente se está integrando más porque de alguna forma también es la plebe que le muestra algo a los poderosos, pero siempre ha sido integral. Y esa integralidad, ¿cómo podemos definir desde un aspecto social? Yo te digo eso como psicóloga, ¿no? A veces el teatro lo vemos como una difusión histórica, lo vemos como una difusión, se podría decir, literaria inclusive, porque hay varias obras literarias que se han ido al teatro. Pero también al mismo tiempo, yo veo en los colegios que utilizan el teatro, por ejemplo, para desarrollar habilidades sociales como la expresión, la expresión no verbal, inclusive esta visión psicológica de desahogo. ¿Qué nos podrías decir al respecto con ese tipo de integralidad, pero ya de tipo social? Ya, la palabra clave sería catarsis. Y así nació, o sea, los poderosos, en muchísimos siglos, bueno, no muchísimos, algunos siglos atrás, o sea, descubrieron que una forma de calvar al pueblo era dándoles teatro y de esa manera el teatro hacía catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es, de alguna manera, el espectador se identifica con toda la obra o con algún personaje de la obra o con algún pedazo de la obra y esa identificación hace de que se sienta mejor, sienta que lo está haciendo. Para hablar un poco de psicología, por ejemplo, el complejo de Edipo. De repente había algún espectador que quería amar a su madre o amaba a su madre o no se daba cuenta que amaba a su madre carnalmente o quería amarla carnalmente y al ver la obra de Edipo, entonces, esa persona, ese espectador, se sentía liberado, se identificaba y de alguna forma realizaba, entre comillas, su sueño y de esa forma se liberaba de ese sentimiento que le hacía daño. Entonces, esa es la catarsis. La catarsis es liberarte pensando o tratando de hacer en la ficción o en la irrealidad algo que de alguna manera te gustaría hacer en la realidad. Eso lo descubrieron los poderosos y por eso socialmente lograron apaciguar al pueblo dándoles teatro. Muy interesante, muy interesante todo lo que nos dices, este, Huáscar. ¿Y cuáles son los elementos que obviamente consideras tú esenciales para que la producción, o sea, para que el final de este teatro salga de una manera exitosa? ¿Qué debe tener un teatro exitoso? Ay, eso es terriblemente deprimente para mi profesión o para todos los teatreros porque no basta hacer un buen teatro, no basta ser un buen teatrero, un buen profesional. Lo importante para que una producción teatral sea exitosa es el dinero y dentro del dinero estaría otra parte que sería la publicidad, la promoción y de alguna forma la publicidad, la promoción escapa un poquito al dinero porque se puede hacer, por lo menos actualmente, promoción y publicidad por otros medios sin contar con mucho dinero. Por ejemplo, ahí tenemos el internet, las redes sociales, las amistades, el pegar volantes en las paredes de la ciudad y eso es, digamos, escapa un poquito al asunto del financiamiento pero igual para poner volantes en la ciudad se necesita dinero pero ya no es tanto, sin embargo, sigue siendo importante el dinero y eso es doloroso porque para una buena producción teatral y para una producción exitosa lo que se necesita es dinero dinero para hacer el teatro, dinero para contratar el teatro dinero para pagar a los actores, dinero para pagar la producción es decir, el vestuario, la escenografía, etc. y dinero especialmente para la promoción y publicidad. Es doloroso para mi profesión pero lamentablemente es así. Guasar, es muy caro y yo te pregunto eso porque tú nos dijiste que además hay una integralidad porque el teatro se une con danza obviamente ahí tiene que haber danzarines se une tal vez con la escenografía y tiene que haber música y obviamente ahí también tiene que haber por lo menos pues no sé, una grabadora o tal vez esos elementos obviamente que ayudan a la audición del teatro luego tiene que haber tal vez poetas tal vez tiene que haber cosas adicionales muchas cosas en este caso estaríamos hablando que el teatro en Bolivia bueno porque también has tenido experiencia aquí en nuestro país es caro, es bastante caro si las entradas a veces son 20 bolivianos a veces la entrada es 25 bolivianos entonces cómo pueden hacer y se hace teatro tal vez con poco dinero tal vez está financiado o tal vez mucha gente le gusta el teatro y va y obviamente cubre los gastos a ver cuéntanos un poco de tu experiencia este bueno la experiencia en ese sentido es similar a la que he tenido en Venezuela simplemente que Venezuela es un poquito más fácil pero es la misma igual es acá o sea y lamentablemente no digamos lamentablemente o sea más bien heroicamente heroicamente el hombre de teatro la mujer de teatro el que hace teatro realmente lo hace con las uñas y financia prácticamente todo o sea lo que se recauda en una presentación si se recauda no cubre todos los gastos que se han ocasionado es es impresionante y es la misma experiencia es aquí en Venezuela simplemente en Venezuela es un poquito más fácil o me fue un poquito más fácil pero sin embargo es la misma experiencia en ese sentido el actor tiene que pagar sus pasajes para ir a ensayar el actor tiene que que de alguna forma agendarse parte del vestuario colaborar con la escenografía y todos colaboran eso sí es es bien bonito porque es como un grupo de de amigos o un un grupo de personas que se ayudan mutuamente para lograr un objetivo y que se logra cuando tú me dices si es muy caro debería es muy caro simplemente la gente de teatro la hace económica porque no puede no puede más tiene que volverlo económico pero si quisieran hacerlo como sus sueños lo indican sería muy costoso bastante costoso en ese sentido por ejemplo la mayoría de la gente de teatro no ensaya en un espacio teatral ensaya en la chasta de alguien en el patio de alguien pero si tuviera que ensayarse en un espacio teatral habría que pagarlo y entonces ya solamente en los ensayos se empieza a costar alguien debería costear a los pasajes del actor para ir y volver a actuar alguien debería costear su tiempo pero como nada de eso pasa o bueno generalmente no pasa entonces si se vuelve un teatro económico y se hace un teatro económico donde generalmente una función teatral no cubre todos los costos que involucraron esa presentación ¿Cómo ves ahora nuestro teatro boliviano? Mira yo te voy a dar una percepción mía que no solo es mía sino también obviamente con gente que hablo ¿no? Antes se mostraba un teatro muy cultural ¿no? Por ejemplo la Chascañahui obras de La Chola Paseña interesante es que uno iba ahí a cultivar también un conocimiento una información pero ahora siento de que ya no hay mucho teatro y si hay teatro más es de chistes ¿no? o sea más es de cómico ¿qué es lo que ha pasado? tal vez fallo en mi percepción y también de estas personas que hablo ¿qué opinas tú? ¿cómo se ha ido desarrollando avanzando el teatro en Bolivia? Bueno el teatro en Bolivia más o menos también tiene el mismo fenómeno que en otros lugares del mundo pero lo que ocurre es que antes no había pues mucha televisión no había mucho Netflix Youtube ese tipo de elementos que ahora tenemos y existía la única forma de ver algo así integral como sería el teatro y ver muchas personas haciendo algo y hacer catarsis era gracias al teatro y eso es lo que ocasionó que tuviéramos un impulso cultural además de eso tiene que ver el asunto de nuestra colonia nosotros recordemos que el Gran Potosí era una ciudad que albergaba más habitantes que París en ese entonces París era el centro cultural y sin embargo en Bolivia en el Gran Potosí se importaba toda esa cultura hacia nuestro Gran Potosí y quienes veían el teatro bueno veía la gente de Alcurnia la gente entre comillas de sangre azul que quería sentirse un poco culta y un poco que estaban en París o sea sentir su Europa añorada y eso hizo que tengamos muy buen teatro en esas épocas y se hicieron unos grandes edificios teatrales en prácticamente todo Bolivia pero posteriormente obviamente se terminó la onda colonial se terminó el Gran Potosí y apareció la radio en la radio apareció un buen personaje Raúl Salmón de la Barra que fue además ¿cómo se llama esto? un promotor teatral y dramaturgo e hizo obras de teatro muy culturales y tratando de reflejar ya nuestra cultura o sea cuando en el Gran Potosí se veían las obras de teatro se reflejaba la cultura griega la cultura europea en cambio Raúl Salmón trató de reflejar nuestra cultura y así se formó se hizo muy buen teatro en ese entonces con una pizca y con de comedia para darle un poco de atractivo al al elemento teatral y la gente ya no la gente de Gran Alcurnia sino los profesionales bolivianos formados después de la colonia empezaron a ver y admirar ese teatro y se formaron diversos diversos profesionales de teatro entre ellos dramaturgos para competir con Raúl Salmón pero posterior a eso apareció la televisión apareció el internet y etcétera y la única forma que encontró la gente de teatro que de alguna manera vive y quiere vivir del teatro es haciendo comedia ¿para qué? para que la gente vaya a reír y vaya a divertirse ¿qué significa eso? a nivel o sea la primera pregunta la de enfoque integral y cuando yo hable de catarsis significa que de alguna forma se le quitó el elemento principal el elemento de la catarsis la gente va a reír no va a hacer catarsis pero paga paga las funciones o sea las funciones de comedia son las que más dinero recaudan y bueno ese es el teatro que ahora en general tenemos a nivel ¿cómo sería? masivo donde tampoco es muy masivo entre paréntesis o sea es muy poca gente la gente que va al teatro actualmente a pesar de que somos muchísimas más personas que durante la colonia a nivel porcentaje el porcentaje no tengo las cifras pero debe ser mínimo debe ser menos del 1% de la población que asiste al teatro en comparación al Gran Potosí que era una especie del 20% de la población que asistía al teatro tienes toda la razón porque ahora yo siento noto de que bueno pues ya no se está haciendo teatro prácticamente yo sabía enterarme de hace unos 10 años atrás más o menos que había tal programa que había tal cosa que van a presentar esto que bueno pues infinidad de de obras pero sin embargo ahora ya nada absolutamente nada tal vez la tecnología ¿tú crees este estimado Oscar que la tecnología está matando poco a poco al teatro? sí y no la tecnología es una herramienta por ejemplo si yo tengo un hacha con esa herramienta yo puedo construir una casa puedo construir una carpa solar pero también con esa hacha puedo matar ¿y quién está matando? ¿quién está usando el hacha? el ser humano entonces no es la tecnología la que está matando es el ser humano que está matando al teatro esa es mi percepción ¿y tú crees que en Bolivia desaparezca? porque ha debido desaparecer ya en un 50% si de repente más del 50% no no creo que desaparezca no creo que desaparezca el teatro yo creo que hay que hay que volver hay que aprender de la historia hay que volverlo elitista nuevamente o sea nació elitista o sea nació de los poderosos para la plebe pero eran los poderosos y yo creo que ahora hay que volverlo elitista en el sentido de que sean los intelectuales ¿no? y no solamente los intelectuales sino aquellos seres que tienen una manera de pensar X donde esa X incluya mucho al ser humano porque precisamente la tecnología la virtualidad nos permite no estar en contacto con el ser humano entonces hay intelectuales que piensan que es importante mantener el contacto con el ser humano ¿no? y dentro de esa intelectualidad dentro de esa élite deberíamos rescatar al teatro para que sea precisamente el contacto con el ser humano integral hacerlo más poderoso y usar también la tecnología es decir no solamente un espectáculo teatral donde asista un grupo de espectadores intelectuales sino que volverlo difundirlo a un montón de personas de tal forma de que ese montón de personas puedan participar un poquito de ese elemento pero fundamental que no sea de distracción como es el teatro cómico y de comedia sino que existe el elemento principal que es catarsis que haya eso que haya que haya la liberación personal que haya que haya los hechos psicológicos que acarrea un evento teatral un evento teatral es tremendamente beneficioso para la salud de todos para el actor para todos por ejemplo a mí yo era muy muy paseñito muy bolivianito hablaba escondido oculto así bajando la cabeza así apenas en Venezuela uno por el calor y que la gente es muy abierta y otro por mi experiencia teatral que hice teatro dejé de ser tímido ahora ya no te hablo así yo te hablo abiertamente levanto la cara saco pecho y esos esos elementos de mi psicología han sido gracias al teatro exactamente en Huáscar en varios colegios se toma en cuenta el teatro como dije anteriormente para desarrollar habilidades sociales para que el niño o la persona pierda esa timidez aumente su nivel de autoestima se muestre como es porque en el teatro obviamente te muestras muestras todo tu cuerpo una voz y la gente obviamente te está mirando entonces tienes que tener además ciertas habilidades psicológicas también para el teatro por todo lo que nos has dicho Huáscar entonces ¿cuál es la importancia del teatro ahora en la sociedad actual? otro dolor yo no sé me apuñalas mucho disculpame disculpame si te he apuñado es que noto que el teatro es tan importante en el ser humano por lo menos yo te voy a decir una característica a mí en el colegio a mí yo el teatro he amado el teatro porque obviamente ahí yo podía mostrar podía actuar y se podía mostrar muchos elementos pero ahora no veo y me entristece un poco esa realidad o tal vez no estoy muy involucrada en este tema como tú por ejemplo es por eso que te pregunto esto ahora con todo lo que hemos hablado bueno pues ¿cuál sería la importancia del teatro en la sociedad ahora? mira no estás equivocada te diré y la importancia del teatro es altísima pero es ocurre esa contradicción es decir por ejemplo ahorita contamos con es decir ya no se utilizan las cartas donde uno esperaba una carta meses y te llegaba una carta meses donde decía te amo y de repente cuando llegaba la carta ya esa persona no te amaba ya se había olvidado de ti pero el amor continuaba era interesante eso ahora con los medios de comunicación que tenemos ya esa carta llega al instante y ese te amo es al instante y sería hubiera sido maravilloso o es maravilloso pero nosotros los humanos algo nos pasa y no lo hacemos maravilloso más bien no diría prostituido pero no le hemos dado el valor necesario en ese sentido te digo ahorita que tenemos esa gran comunicación entre todo el mundo y debería importar más el ser humano y esa comunicación debería alimentarnos y hacernos más amigos más unidos sin embargo no está ocurriendo eso por eso es importante ahorita que el ser humano sea importante o sea tiene una importancia gigante darle importancia al ser humano y olvidarnos de solamente la distracción y solamente el ganar dinero y ese tipo de cosas que nos llevan adelante en esta vida no tan agradable pero esa importancia no la damos lo mismo sucede con el teatro ahorita el teatro debería tener una importancia impresionante es decir debería ser alternativa de vida ante las películas y ante los tiktoks y ante todo eso debería ser algo importantísimo debería ser el humano debería tener las ganas de tocar de sentir al humano de verle hablar de verle equivocarse de ver su rostro de sentir cuando ese esa ese 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 actor de repente se encuentra con su ex novia en la de espectadora y y siente algo y se le va un poquito el personaje sentir todo ese tipo de cosas debería ser muy importante pero no resulta que no no le estamos dando la importancia que tiene actualmente a la sociedad es 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 nuestro medio de rescate es nuestro escape al netflix al youtube al tiktok etcétera pero no no lo estamos haciendo no lo estamos usando por eso digo que es contradictorio porque ahorita tiene más importancia que antes pero no le damos la importancia de vida y cómo y cómo tendríamos que darle esa importancia que tendríamos que hacer por ejemplo yo una persona de a pie ya que no estoy involucrado obviamente en el teatro pero tengo muy hermosos recuerdos en colegio de las actuaciones que he tenido hasta en la universidad cómo tendríamos que rescatar eso las personas comunes que estamos en la calle tal vez ir más a presenciar estas obras cuando hay una obra ir más que tendríamos que hacer dos elementos o de repente tres el primero elemento padrinazgo necesitamos un padrino ese padrino que que financie las obras de teatro o sea pero por montones porque hay montones de grupos realmente aunque no lo creas hay montones de gente que ama el teatro y lo hace con las uñas con todo su esfuerzo pero bueno ese padrinazgo ese padrinazgo tiene que tener una visión de generar dos o tres cosas de generar tres cosas uno buenas producciones artísticas dos una élite de consumidores de teatro sigo hablando de élite vuelvo a hablar de élite no podemos darle todo eso a todos es decir ya no es para la plebe la plebe es muy grande o sea hay que generar una élite de consumidores que genere una élite de consumidores y tres que financie las presentaciones pero de todos los días o de todos los fines de semana en todas las plazas y medios medios donde hay gente de carne y hueso para que los actores puedan moverse a esos escenarios y mostrar su arte y estar en contacto con la gente es decir mezclar la carne y hueso del actor con la carne y hueso del espectador y todo eso es un padrino perfecto huáscar muy bien hemos ya culminado esta primera sección del programa mira huáscar ha pasado ya tan rápido media hora imagínate así que nos vamos a ir nos vamos a ir un corte por favor te voy a pedir que te mantengas en línea y a los oyentes también y nosotros regresamos en breve no se vayan si estoy aquí no se vayan por favor enseguida vuelve mujeres en radio radio estamos de retorno mujeres en radio 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 estudio noventa y cuatro FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género la despatriarcalización y no violencia contra la mujer radio estudio noventa y cuatro FM es radio mujer frente a la crisis del agua coordinamos acciones conjuntas el presidente Luis Arce convocó a la decimocuarta sesión del Consejo Nacional de Autonomías con la participación de veinticinco de los veintisiete miembros al cierre de la sesión los asistentes ratificaron su compromiso para combatir los efectos de la crisis climática en base a las siguientes conclusiones el primero crear el Consejo Permanente del Agua segundo constituir el Fondo Nacional de Agua para la Vida los miembros del Consejo expresaron su rechazo al perjuicio ocasionado por algunos legisladores de la Asamblea Legislativa por la demora en la aprobación de leyes y créditos además expresaron su conformidad con los avances técnicos que viene cumpliendo el INE hacia el Censo de Población y Vivienda dos mil veinticuatro Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Destaca la elegancia masculina de los más exigentes solo en Galería de la Moda Masculina Mainaza Trajes colección de telas italianas españolas e inglesas Casimires de la línea Barrington Don y otras marcas originales entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta Mainaza Diseño Internacional Atención Especial a Promociones de Colegios Empresas e Instituciones Confecciones Industrial de Prendas Militares y Policiales Mainaza Calidad en Exportación Plaza Libertad Esquina Alfonso Ugarte Número Veinte Local C Zona Dieciséis de Julio Teléfonos Dos ochenta y cuatro cincuenta y siete dieciocho Siete cuarenta treinta y siete siete sesenta y siete siete doce treinta y uno ocho cuarenta y cuatro cocaquina cocaquina maravillosa cocaquina es como tú somos únicos lo que nos hace diferentes es lo que somos cocaquina maravillosa la cascada orgullosamente boliviana dale un plus a tus películas gracias a Multicine y conoce las nuevas salas plus en el complejo de la Ciudad de La Paz butacas reclinables servicio directo a tu sala menú diferenciado áreas comunes confortables y todo pensado para tu comodidad vive el cine como nunca antes incrementa tus emociones en las nuevas salas plus de Multicine compra tus entradas en boleterías en la página web y en la app te esperamos en el nivel D del complejo de la Ciudad de La Paz salas plus más emociones vívelo solo en Multicine a tres años de su mandato el presidente Lucho Arce le informó al pueblo boliviano como es sabido contamos con el depósito más grande delito a nivel mundial veintitrés millones de toneladas para la industrialización y después de poner en marcha el centro de investigación en ciencia y tecnología de materiales y recursos evaporíticos estamos próximos a inaugurar la planta industrial de carbonato de litio de ILB en Potosí que se encuentra en su etapa final de construcción el veinte de enero de este año dimos un paso histórico hacia la industrialización del litio con la firma del convenio con el consorcio chino CBC la inversión para construir cuatro plantas de carbonato de litio en los salares de UNI Pastos Grandes y Coipasa suma más de dos mil ochocientos millones de dólares para producir cien mil toneladas de carbonato de litio año el estado boliviano va a controlar y participar de toda la cadena productiva de este recurso natural estratégico gobierno del estado plurinacional de Bolivia ministerio de la presidencia viceministerio de comunicación de comunicación San Gabriel San Gabriel Diversión Infinita listos para un giro increíble a tus fiestas te presentamos Burbush la bebida que hará que tus celebraciones sean inolvidables Burbush es una explosión de sabor y diversión en cada sorbo con Burbush en la mano podrás bailar reír y disfrutar al máximo cada momento visítanos en la avenida Manco Capac número cuatro nueve cuatro a pocos pasos del teleférico rojo o en la calle quince de Achumaní esquina Presbitero Figueroa a pocos pasos del mercado sabor vibrante diversión ardiente Burbush no tiene todo el consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud prohibida su venta a menores de dieciocho años Radio Estudio noventa y cuatro FM es Radio Mujer proyecto de la fundación para la comunicación alternativa social y educativa FUCASE es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT los gritos y los maltratos no son cosa de hombres la violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor la violencia contra las mujeres no es normal insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor la violencia contra la mujer es un delito escúchenos en el ciberespacio www.fucasecomunicaciones.com.bo Estudio noventa y cuatro comuníquese con Estudio noventa y cuatro FM a través del dos ochenta y dos ochenta y dos cincuenta y seis cero cero Estudio noventa y cuatro FM estamos de retorno Mujeres en Radio Radio Mujeres en Radio Radio Regresamos con Mujeres en Radio Regresamos con Mujeres en Radio no estamos manejando el teatro para ello hemos invitado a un importante artista boliviano el señor Oscar Vega Ledo estudió cuatro años en el teatro en la Escuela Nacional de Teatro de Caracas, Venezuela asimismo en Bolivia participó como actor de reparto en la película La Calle del Poeta también participó en la obra teatral Juana Zurdoy de Padilla ganó premios, preseas como actor y dramaturgo entre otros puntos que tiene en su currículo Oscar, continuamos con la entrevista por favor y bueno pues ya han llegado bastantes, muchísimas preguntas yo te voy a hacer una más y luego nos vamos a las preguntas de la audiencia por favor a ver, ¿qué desafío se enfrenta ahora el teatro y cómo lo podemos superar, estimado Oscar, en Bolivia? bueno, ¿qué desafíos y cómo lo podemos superar? voy a guardarme eso, pero antes durante la pausa me di cuenta que te respondí a la última pregunta pero a medias y quiero decirte, o sea, cuando hablé de padrinazgo si te das cuenta, eso de presentaciones en la escuela, en el colegio, etc. el padrino era el colegio, era el centro educativo ese era el que promocionaba y hacía eso y eso es fundamental, o sea, tenemos que volver a ese aspecto pero un poco más grande, más siglo XXI bueno, desafíos y ¿qué más será? desafíos y bueno pues ¿cómo podemos superar? claro, ¿y cómo lo podemos superar estos obstáculos? el desafío es volver a la gente volver a la carne y hueso apreciar la carne y hueso muy pronto vamos a tener carne sintética es decir, ya no va a haber carne de pollo, carne de vaca o seguirá habiendo de repente y entonces cuando siga habiendo carne de pollo, carne de vaca carne de res, perdón carne de res me imagino que aparecerá la élite que aprecia la carne de res y la plebe empezará a comer carne sintética me imagino entonces, teniendo eso como analogía o sea, ahorita tenemos que volver a la carne y hueso tenemos que volver al teatro eso es muy importante ¿y cómo podemos superar? con ayuda de la tecnología, fíjate tú con ayuda de la tecnología por ejemplo, si tuviéramos un padrino que promocione el arte, el callejero o sea, el teatro de calle podríamos irnos a los supermercados a la feria de la 16 o sea, un montón de lugares y con pantallas gigantes con tremendos altavoces, etc. hacer nuestra presentación ahí nosotros vamos a estar en carne y hueso pero usando tecnología vamos a mostrar el carne y hueso a los demás y entonces hay que usar la tecnología para beneficio de volver a la carne y hueso o sea, espectadores de carne y hueso haciendo teatro de calle y haciendo teatro participativo porque hay varios tipos de teatro generalmente algo así como los colegios con las clases magistrales donde está el profesor dando la clase y los alumnos sentaditos hay otro tipo de clase de teatro donde es el teatro participativo donde el espectador participa algo así como las escuelas Montessori donde ya no hay tanto la clase magistral sino el alumno participa entonces tenemos que ser teatro de calle y participativo donde la carne y hueso del actor se mezcle con la carne y hueso del espectador y aquellos que están usando viendo la tecnología sientan, no digamos envidia pero sientan antojo de querer participar también y de querer ir a ver en carne y hueso al actor en carne y hueso y participar o sea, yo creo que esa es la vía fundamental y lo alternativo digamos a eso es que ya dejémosnos de obras de teatro largas ya el mundo tecnológico actual nos ha acostumbrado a cosas pequeñas como por ejemplo el TikTok que es un ratito pero en un ratito te dicen un montón de cosas nosotros también con nuestras obras de teatro actuales, modernas deberíamos hacer obras cosas pequeñísimas o sea, cortas ya no una hora o dos horas o media hora no sé de media hora para abajo y debemos actualizarnos también la gente de teatro lo tenemos que actualizarnos y y hacer cosas cortas bueno, yo creo que por ahí está el desafío y el modo de superar perfecto ahora nos vamos a las preguntas de los oyentes por favor aquí dice ¿a quién admira de los teatreros en Bolivia? a nadie y a mí a mí solo a mí solo soy yo aquí hay otra pregunta ahora ¿qué promociona en el ahora qué se promociona en el teatro? ¿arte, cómic o qué? ¿puedes medio tratar de aclararme la pregunta? dice ahora ¿qué se promociona en el teatro? ¿arte, cómic o qué? dice la pregunta cómic cómic es lo que se promociona ya otra pregunta ¿qué diferencia existe en el teatro de Venezuela y Bolivia? un poquito más de dinero bueno, antes ahora no hay mucho en Venezuela pero y un poquito más de apoyo gubernamental que todavía lo hay con poco dinero el estado venezolano todavía apoya bastante y no solamente eso sino en la época que yo estuve viviendo allá no solamente el estado sino también fundaciones como por ejemplo la fundación Bigot y otros y la fundación Polar o sea empresas de privadas también incentivaban bastante el teatro y el arte yo creo que esa es la diferencia fundamental con Bolivia donde Bolivia creo que el presupuesto es muy pequeño y además creo que ese presupuesto se va mucho a la parte política o al amiguismo y no al arte realmente pero además es poco entonces eso esa es la diferencia perfecto aquí hay otra pregunta dice ¿qué opina sobre las obras calijeras que realizan en la Pérez Velasco? el teatro se fue a la calle pregunta es un teatro nada profesional ¿qué opina? bueno opino que ¿cómo se llama? ese teatro por ejemplo de la Pérez Velasco es teatro cómico y entonces dentro de eso no hace catarsis eso es lo que opino en fundamental pero criticarlo no porque de alguna manera ese teatro está haciendo lo que quiero que se haga o sea carne del actor carne y hueso del actor y con carne y hueso del espectador y hay participación del espectador ahora obviamente es muy mal teatro y como dice la persona no es profesional y como lo digo yo no se está buscando hacer catarsis no se está buscando liberar las emociones etcétera solamente se está buscando la risa y obtener un poco de dinero en base a al espectador pero no mal mal no está más bien deberíamos hacer muchísimo teatro callejero pero teatro de calle pero de verdad verdad o sea valioso donde haya catarsis donde se haya entre comillas denuncias sociales entre comillas denuncias espirituales denuncias emocionales todo aquello que nos permita hacer catarsis perfecto aquí hay otra pregunta ¿cuáles son las habilidades para un teatrero? wow teatrero no es todo el mundo tiene que saber bailar tiene que saber cantar tiene que saber declamar tiene que hablar en voz alta y en voz baja y con que se escuche tiene que tener tiene que ser un excelente gimnasta tiene que doblarse para todo lado tiene que tener una excelente expresión corporal es decir ser teatrero es algo muy difícil o sea hay que ser entre comillas de todo pero eso ¿cuántos años dura ser teatrero? o sea yo supongo que se tiene que estudiar ¿no? ¿en cuánto tiempo se estudia para ser un buen teatrero? tres años cuatro años ¿cómo ¿cómo es esto del estudio de los teatreros? bueno el arte el arte el arte en general no es estudio el arte en general es talento entonces estudiar por ejemplo yo estudié cuatro años pero modestia aparte creo que tengo talento entonces aunque no hubiera estudiado igual hubiera hecho teatro y buen teatro no es necesario estudiar tanto tiempo hay talleres de teatro de seis meses de un año de dos años no es tanto necesario hay que tener talento y particularmente hay que tener un cuerpo adecuado a todo lo que el teatro te exige que es lo que le digo o sea el cuerpo adecuado significa que si tienes que cantar entonces tienes que tener buena voz tienes que tener sonoridad tienes que saber manejar una métrica interna para poder bailar tienes que estar preparado teatrero no puede ser cualquiera ahora hacer teatro cualquiera puede hacer teatro eso sí hacer una presentación cualquiera puede hacerlo precisamente yo tengo un taller ahorita donde cualquiera va a poder hacer en ocho horas teatro pero eso no quiere decir que va a ser un actor y va a salir con un certificado de adoptación simplemente va a salir con algunas emociones liberadas o sea lo voy a ayudar a hacer catarsis y va a ser cualquiera cualquiera puede ser ejemplo si digamos como yo tuve la experiencia de timidez si digamos en mi taller me aparece un ser tímido que no canta no baila no habla fuerte o sea no tiene ninguna de las cualidades que debe tener un actor yo le invento un personaje de tímido y lo pongo en las tablas para que sea un tímido y de esa forma va a poder verse como un espejo lo que es él y de alguna forma va a poder liberar algunas de sus emociones y es posible y espero de que pueda aprender que necesita salir de ese estado de timidez pero como les digo te digo o sea para hacer teatro estudiar sí es válido y yo creo que con dos años es suficiente no con cuatro años como lo hice yo pero no no es no es es el el arte de alguna forma no es estudiar el arte es talento y mucho trabajo mucha práctica y fundamentalmente autocrítica perfecto bueno nos has hablado de un taller ¿no? que tú estás realizando entendido de que es algo como una sanación espiritual emocional un desahogo un autoconocimiento que obviamente involucra a las personas y también involucra al teatro a ver cuéntanos al respecto de este tu taller cuándo se va a realizar qué fechas dices que son ocho horas pero qué fechas horarios en dónde a ver un poco un poco danos a conocer de esta actividad que estás realizando bueno bueno el lunes veinticinco de noviembre el lunes que viene ahorita y el miércoles veintisiete de noviembre de dos a seis de la tarde o sea cuatro horas más cuatro horas son ocho horas son dos sesiones este es un taller que básicamente involucra dos cosas uno lo que mucho he hablado hoy catarsis hacer catarsis y dos el hecho psicológico de la catarsis estoy rescatando el teatro en ocho horas eso es algo así a ver qué es lo que hace una persona decepcionada generalmente se va a un bar y se mete alcohol hasta el último para desahogarse y bueno eso no creo que sean ocho horas de alcohol deben ser unas cuatro horas de alcohol y se desahoga y se siente mejor un rato y al día siguiente tiene un chaki terrible o una resaca tenebrosa en este caso es ocho horas donde no existe alcohol donde pero de alguna manera te liberas de alguna manera hace el mismo efecto liberador vas a poder liberar tus emociones vas a poder actuar vas a poder llevar a cabo una anécdota de tu vida qué sé yo por ejemplo has tenido un padre maltratador y entonces o haces o actúas del hijo que recibe el maltrato o actúas del padre maltratador o algo parecido y de esa manera te liberas tus emociones haces catarsis y de esa manera psicológicamente te sientes mejor y lo más importante que bueno perdón lo más importante es sentirse mejor si después de sentirse mejor reflexionas un poquito te darás cuenta o que necesitas más talleres de ese estilo o que necesitas la ayuda de un psicólogo para poder superar tus problemas pero lo importante es que te sientas mejor y liberes tus emociones al liberar tus emociones las vas a ver porque no es necesario hablar es más en el taller no es necesario que te identifiques que digas yo me llamo Pepito Pérez puedes ponerte un seudónimo para que no se identifiquen para que te puedas liberar más fácilmente y entonces esa liberación te va a hacer sentir mejores es como como bueno es un ejemplo medio feo eso de 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 desahogarse echándose muchos tragos pero es algo así te vas a desahogar pero sanamente y además de eso vas a verte vas a ver tus emociones y vas a ver las emociones de los participantes que de repente tiene una emoción parecida a la tuya y de esa forma te vas a curar por un momento lamentablemente va a ser un momento pero así es eso es lo que puedo ofrecer en este taller que interesante además yo creo que estás innovando en este tu taller no es una forma de innovar el teatro que no solamente es arte no solamente es cómic no solamente es un aspecto cultural sino también es un aspecto de salud mental porque todo lo que nos hablas de esta liberación de las emociones tiene que ver con la salud mental o sea como no que el teatro puede abarcar tanto yo te felicito Oscar por tener esta iniciativa porque finalmente es una apertura para que la gente se conozca haya una autocrítica haya un autoconocimiento y posterior si quiere quedarse con estos talleres o buscar ya un profesional que lo ayude muy interesante Oscar ¿nos puedes volver a repetir las fechas por favor? tengo aquí anotado lunes 27 y miércoles 29 ¿me equivoco? exactamente ¿y a qué horario? de 2 a 6 de la tarde en me olvidé decir en un lugar llamado la Casa de Piedra la Casa de Piedra es un centro cultural que está ubicado muy cerca a la Plaza del Estudiante del atrio de la Universidad de San Andrés de la UMSA hay una callecita que sube que es la JJ Pérez se sube una cuadra llegas a la 20 de octubre ya no puedes seguir subiendo en auto sino a pie hay unas graderías terminas las graderías llegas al Ecuador ahí al frente está un centro cultural llamado la Casa de Piedra es a dos cuadras del atrio de la UMSA es lunes 27 miércoles 29 pueden inscribirse a mi Whatsapp no sé si puedo dar mi Whatsapp claro que sí danos por favor tu Whatsapp 670 73003 repito 670 73003 igual la oferta además de ser económica es psicológica el dos si se inscriben dos pagan 120 si se inscribe una persona paga 80 pero que porque digo que además de ser oferta económica y psicológica porque si se inscriben dos entre esas dos personas que tienen algunas emociones para liberar se apoyan se conocen se apoyan y eso les hace sentirse más libres de poder expresarse por eso que la oferta además de ser económica es psicológica dos por 120 uno por 80 bolivianos perfecto aquí nos preguntan si van a dar certificados no nada que ver ya ya no no porque pero lo diré porque porque certificado es un papel no puedo certificar que has derivado tus emociones ese es el objetivo o sea nada que ver ya perfecto tal vez algunos estudiantes lo toman parte de su currículum tal vez eso por ese motivo tal vez nos nos han lanzado esa pregunta ya bueno Oscar yo te agradezco mucho por esta entrevista ha sido algo bastante interesante bonito aparte de eso estás innovando con el teatro con esos talleres que nos vas a que nos vas a bueno dar el 27 y 29 de noviembre de 2 de la tarde para adelante en la Casa de la Piedra y tu número de WhatsApp donde te pueden ubicar es el 670-73003 y lo repito porque es algo bastante importante de que el arte no solamente bueno pues aquí se está reflejando perdón el teatro como un arte o como un cómic como lo hacen en la Pérez Velasco como nos ha preguntado una persona sino también desde la salud mental muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación quieres decirnos algo más o directamente nos vamos a tus palabras de despedida bueno obviamente gracias a ti gracias a la audiencia y lo que quiero decir fundamental es vengan inscríbanse por favor o sea la van a pasar genial y bueno los espero no y de seguro vas a tener varios inscritos con tu carácter tu dinamismo tu carisma estamos seguros que va a ser un taller muchas gracias Huáscar y nos despedimos con un tema venezolano ya que nuestro invitado vivió tanto tiempo en Venezuela bueno pues hay una canción muy bonita que se llama Vals mi Teresita que es dedicado a esta pianista venezolana que Venezuela obviamente nos ha dado a una excelente artista latinoamericana y dio al mundo también estoy hablando de Teresa Carreño así que nos vamos con este tema dedicado a esta pianista exitosa y obviamente muy recordada en latinoamérica y el mundo conmigo será hasta el próximo martes hasta pronto en latinoamérica Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.